Hemos tomado la decisión en el gobierno de que el tema deuda solo actúa Martín Guzmán y yo soy el otro posible vocero que obviamente conozco lo que Martín está haciendo pero tratar de ordenar las cosas para que no pase esto que pasa tan recurrentemente en Argentina que se empiece a especular, se empiece a hablar, se empiezan a hacer confabulaciones y la verdad esto solo complica el escenario. Coincide entonces supongo con las declaraciones de Mauricio Macri que trascendieron el día de ayer que el mega endeudamiento, estoy traduciendo a lo mejor arbitrariamente a Mauricio Macri pero fue perjudicial para la Argentina y se terminó yendo todo al demonio, lo dijo con otro término Mauricio Macri. Yo siempre decía todo, cuidado, que no conozco los mercados, no te das más plata, no te da la mierda No, tranquilo, hay que seguirlo, encima se puede tomar lo tanto en la mente y corregir esto y como lo vino, lo pasó en el interior, fue una pesadilla, no lo para acá, no lo para atrás y aparte se me ha ido a decir, calma, esto va sin saber si va a parar. En verdad a mí me impresionó mucho que un presidente de la república diga que él sabía que tomar deuda irresponsablemente iba a hacer explotar la Argentina que él ya se dio cuenta en el 2017 cuando hizo campaña diciendo que tenía la economía controlada y que la mejor solución que encontró fue pedirle dinero al Fondo Monetario para pagarle a esos acreedores y usó el dinero en cualquier cosa menos en pagar esas deudas. Yo no sé decir una terapia de grupo o seriamente un expresidente le decía a los argentinos que él sabía que estaba destruyendo la economía argentina pero que bueno, siguió adelante con su lógica destructiva. Un país endeudado es un país que pierde capacidad de decisión, es un país que pierde soberanía, es un país que pierde capacidad de decidir, es un país condicionado en su futuro. Todo esto es lo malo de la deuda y Macri en verdad debía saberlo. Es asombroso que diga lo que dijo con tanta ligereza ayer, asombroso. Yo en eso no tengo nada que ver, porque si yo viera que una medida del gobierno pone en riesgo la calidad de vida de los argentinos, yo no avanzo un paso más. Si yo viera que un ministro me induce a hacer algo que indefectiblemente va a lastimar la vida de los argentinos, yo no avanzo un paso más. Entonces, en esos términos no tengo nada que ver con Macri.